Entra y vota ahora en TelemundoPR.com por tu favorito. Aquí está nuestro participante número uno, Joshua Rivera. Nuestro participante número dos, Jesús Angulo. Con tus ojos viéndome, con las ganas de quedarme aquí abrazándote. Y aquí está nuestro participante número tres, Samuel López. Entra y vota ahora en TelemundoPR.com. Llegó el momento de la puerta del dinero. Se sigue acumulando el dinero. ¿Y tú sabes cuántos chavos hay, Jaycee? Jaycee, ¿tú sabes cuántos chavos hay ya? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Hay 600 dólares. 600 dólares. Y uno de ellos puede ser el ganador de los 600 dólares hoy. La puerta del dinero. Mira, atención, se extiende la superventa de Memorial Day por una semana más. Ven y aprovecha nuestra mejor oferta de financiamiento en juegos de sala, comedor, habitación y patio. Incluyendo colecciones acabadas de recibir solo hasta el próximo lunes. Llévate todo lo que necesitas con pagos mensuales. Desde 12 dólares con compras mínimas de 599,99 y sin intereses hasta julio 2026. Ofertas también aplican a nuestra tienda online en rooms2go.pr. Busca nuestro shopper repleto de ofertas con cupones de descuento para ahorros extras. Y para más detalles, visita nuestras redes sociales room2go.pr.com, facebook y room2go.pr. La tienda más grande, la tienda que tiene los muebles, accesorios, juego de cuartos, sala, comedor. Más espectaculares es Room 2 Go. Usted tiene que ir a una tienda solamente para que vea toda la variedad que tienen nuestros amigos de Room 2 Go. Para que usted entienda que son los número uno indiscutiblemente. José, ¿estás bien? Estoy bien, gracias a Dios. ¿De dónde lo visitas, José? De Morovi. Morovi. José, los chavos subieron. Hay 600 dólares. Hay 20 llaves, de la 1 a la 20. José, si usted me dice cuál es la llave que abre esta puerta, le damos los 600 dólares hoy para que lo lleve para allá, para su casa. Oye, con las 6. Las 6, vámonos con las 6. Viene, José, coja las 6. 600 dólares en juego, señores, señores. Se van, se van, se van. Ay. Ay, ay, ay. No. Ay, ay, ay. No, no pudo. José, venga para acá. ¿Quieres otra llave? Hay que bailar. Dale, vamos allá. Eso es. José, bien fácil. Me sigue, me sigue. Mirando para allá. Suelta, maestro. Si así, la mano para allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. Ahí está, José. Ahí está. Ahí está. Te tiene cara que bailarín guillado. Sí. José, ¿cuál es el número? Es la 13. 13. Vámonos con la 13. Viene. Se fue. Vámonos con la 13. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Ay, ay, ay. Oh, oh. Ay, ay. No. Gracias, José. Pase por ahí. Próximo participante. Lorenzo. Lorenzo, ¿dónde viene? De Aguadilla. De Aguadilla. Lorenzo, ¿cuál es el número? La 15. Dale con la 15, Lorenzo. Viene, dale con la 15. Está seguro. Está seguro. Dale con la 15, Lorenzo. Se van. Vámonos, Lorenzo. 600 dólares en juego. Y... ¡Dro! ¡No! Lorenzo, ¿quiere otra llave? Hay que bailar, venga. Esos nenes son, ¿qué? ¿Su qué? Su nene, su nene y su nieto. Ok, venga para acá. Nene, para que vean a Lorenzo bailando, ¿está bien? Suéltalo, maestro. Vamos allá. Ahí está, ahí está, papá. Ahí está, papá. Ahí está. Lorenzo, vamos bien. Ese paso es nuevo. Ellos se van a acordar toda la vida de este momento. Lorenzo, ¿número? Lorenzo, ¿cuál? La 5. Dale con la 5. Dale, Lorenzo. Vámonos con la 5. Esa es. Confetti, ¿está listo? Se va. Dani, hay confetti. Ay, Dios mío. ¿Está listo? Ay. ¡No! Gracias, Lorenzo. Próximo participante. ¿Su nombre? Manuel. Manuel, ¿de dónde viene? De Dorado. Con la gente de Nucle. De Nucle de Bayamón. Muy bien. Número. El 10. La 10. Vamos con la 10. Vamos con la 10. Otros amigos de Nucle University de Bayamón con nosotros. Saludos. Será la 10. Tres. No. Manuel, ¿quieres otra llave? Sí. Vamos a ver cómo baila para que te... Claro que sí. Para que mañana el Nucle te diga, mira el bailarín. Suéltalo, maestro. El que hace así, la mano para allá, mueve la cabeza de aquí para allá. Métale, Manuel. Métale, métale. Stop. Le subieron 20 likes en su Facebook. Ok. Número, Manuel. El 4. 4. Vámonos con el 4. Viene. Vámonos con el 4, Manuel. Ábralo, Manuel. Vámonos. Entró. No. Gracias, Manuel. Próximo participante, Gabriel. Venga para acá rapidito. Gabriel, ¿de dónde viene? De Bayamón. De Bayamón. Con los de Nucle University. De Nucle University. Gabriel. ¿Cuál es el número? 19. Dale con el 19, papá. Vamos a ver, señores y señores. Ay, Dios mío. ¿Será esta? Cuidado. No. Gabriel, ¿quieres otra? Sí. Hay que bailar, papito. Suéltalo, maestro. El pie hace así, la mano para allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. Oye, tiene el swing, tiene el swing. Ven para acá, Gabriel. Número. 17. 17. Dale con el 17, venga. Vámonos. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Y no. Se ve a Gabriel. Próxima. Valery, ¿cómo estás? Bien. ¿De dónde nos visita? De Guayamón. ¿De los de New York University? Sí, de New York University. ¿Qué está estudiando usted? Estética. 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 Salir a trabajar y hacer chavito. Claro. Estar para adelante. Valery, ¿cuál es el número? El 7. Dale con el 7, Valery, viene. Dale con el 7. Se fue. Se va fuerte. Se va. Se va. No. Valery, ¿quieres otra llave? Hay que bailar. Valery, mirando para allá. Nos fuimos. El pie hace así, la mano para allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. Fui. ¡Nueva! Ahí está. Valery, vas a tener 20 likes más en Facebook. Dime el número, Valery. El 12. 12. Dale con el 12. Ay, 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 ay. Dale con el 12. Se fue. Se fue. Sí. ¡No! Gracias, Valery. Pasa por ahí. Stephanie. ¿Cuál era? Mira, Valery. Era la 20. La 20. Ivana, mira. Era la 20. Significa que mañana hay 800. ¿800? Era la 20. Míralo ahí. Míralo ahí. Era la 20. No pudo ser, mis amigos. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Quédate ahí. Estamos en vivo. Está a tiempo. El tribo en tele.pr.com. Por eso es que ella le dice que le dejé un pedazo de sol. Por eso es que ella le dice que le dejé un pedazo de sol. Eso, 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 eso. Le gusta el...